Ok, comenzamos. Entonces, el día de hoy vamos a compartir la lección 190. El júbilo, perdónenme, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Lección 190. El dolor da testimonio del odio que Dios, el padre, le tiene a su hijo, de los pecaminoso que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del hijo con respecto a lo que es el crecer. El dolor es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al hijo que creó como fruto de su amor. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado confundiendo con el miedo percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe, más si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe, pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el padre al que ha asesinado. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reír de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco? Podría pensar que son la causa de algo. Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara. Y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en algún modo. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu voluntad. Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada. No tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y la conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor, sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo mientras que en tu benévolo perdón haya vida. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios, el hijo que él ama. En el dolor, el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplaza a la eternidad del cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda la alegría en sufrimiento. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona tus pensamientos de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depon la cruel espada al juicio que apuntas contra tu propio cuello. Y deja a un lado las devastadoras cometidas con las que procuras ocultar la santidad. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender completamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión. El júbilo es real. El dolor es dormir. El júbilo es despertar. El dolor es un engaño. Y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se pueda elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo esta meditación. Vamos a crear una meditación directa y profunda sobre tu poder personal. El júbilo de Dios. Elige darte cuenta que estás dándole significado a todo lo que ves. Elige darte cuenta que puedes elegir un significado poderoso y maravilloso para lo que sea que estás experimentando. Date cuenta que la vida no es por sí misma, que tú le estás poniendo un significado inconscientemente, de manera constante. Y este significado te puede hundir o te puede levantar. Te puede dejar en el infierno o te puede poner en el cielo. Ok, vamos a hacer un ejercicio muy profundo de meditación. Ahí donde estás, siéntate cómodo, acomódate, cierra tus ojos y vamos a hacer la meditación de este día. La meditación de conexión. Toma una respiración profunda, inhala. Y déjalo salir. Inhala nuevamente. Y déjalo salir. Hoy vamos a tomar una postura en la vida. Hoy el curso nos dice qué postura podemos tomar que nos empodera y nos sitúa como el santo hijo de Dios. Dice que de otra manera no estás siendo su santo hijo y lo estás negando. Al negarlo es como si quisieras asesinarlo. Al asesinarlo, la culpabilidad no te deja vivir y te castigas a ti mismo con atracción, creándote problemas, conflictos, accidentes, enfermedades y demás. ¿Cómo está eso que puedo yo imaginarme que asesino a Dios porque lo niego? Porque lo niego, porque niego la verdad, porque niego la verdad de quien soy, porque me desheredo a mí mismo, porque no me siento santo, inocente, perdonado, merecedor. No me siento hijo del rey, rey de reyes. Me siento o me experimento aislado, separado y esto es como si estuviera tratando de negar mi fuente. Al negar mi fuente, la culpabilidad subconsciente es tan, tan grande. Esta culpabilidad es la que en realidad sanamos con el curso. La culpabilidad de la separación es tan grande, tan intensa que tratamos de proyectarla hacia afuera, hacia todo lo que ocurre y hacia todo lo que es. Entonces buscamos culpables de un sinnúmero de eventos. Sí, de cualquier cosa en el día buscamos culpables. Estamos tratando de culpar a todo y a todos de cualquier cosa que ocurra a nosotros mismos y a los demás. En especial a veces a nosotros mismos. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Cuando tú eliges ser el hijo del Santo Padre, cuando tú eliges experimentar que eres uno con la divinidad, con el universo todo, en ese momento recuperas tu posición y tu poder de creador en este mundo, en esta realidad. Al hacer eso, te reconcilias con la creación y al hacerlo recuperas tu poder. Entonces cierra tus ojos o mantén tus ojos cerrados, si ya los había cerrado hace un momento. Respira profundo y decide, quiero sufrir o quiero elegir el júbilo de Dios. Y sufrir es cualquier incomodidad. Sufrir es tristeza, sufrir es ansiedad, sufrir es preocupación, sufrir es no confiar en lo que está ocurriendo. Sufrir o sentir dolor es negar el ahora, negar que las cosas hayan sido como fueron. Aferrarte a que algo hubiera sido diferente. Sufrir es no aceptar el aquí y el ahora. ¿Quiero eso o quiero el júbilo de Dios? La respuesta es lógica. Así es que inhalo profundo. Exhalo. De acuerdo a lo que elegiste es lo que verás en el mundo. El mundo poco a poco se transmutará ante tu presencia. Pero no quiere decir que voy a fingir ser feliz o estar bien para que el mundo cambie. Sino que el simple hecho de que yo lo vea con ojos bondadosos va a cambiar. Incluso un paso antes. Si yo elijo ver el júbilo de Dios en el mundo, el júbilo de Dios se va a manifestar. Y voy a poder ver la belleza en todas partes. Si no lo estoy haciendo ahora en mi vida, en mi experiencia de vida, pido ayuda. Agradezco al maestro que me guía. Pido mi auxiliar celestial, el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Que tome todos mis pensamientos. Que se haga cargo de toda mi vida, de toda mi experiencia, hasta el último rincón. Y revisa si tienes algunas reservas para Dios. Guardamos reservas, guardamos reservas. El curso constantemente nos lleva a esas reservas que guardamos. Bueno, esto yo lo voy a resolver. Esto no es asunto de Dios, es mi asunto. ¿Cómo es que digo eso cuando me preocupo? Cuando estoy resolviendo en mi mente cosas. No quiere decir que no accione. Cuando sé qué hacer, acciona. Pero si no sé qué hacer esto, piense, piense, piense. O si no se puede hacer nada y esto recuerda, recuerda, recuerda. Eso es guardar reservas. Revisen tu mente si tienes reservas. Quiero que hagas un recorrido como si hicieras un inventario hacia tu vida. Respira hondo, piensa en tus finanzas. En tu administración diaria de tus recursos. O en la que vas a ser a largo plazo. Si te preocupa o si te tiene en paz. Si te preocupa es que estás guardando reservas. Entonces, puedes pedir ayuda para entregarlas. Quizá no esté listo para entregarlo y soltarlo y decir, ok, bendice todo esto. Pero pido ayuda. Y si estoy listo para soltarlo, lo entrego. Aquí está este tema en mi vida. Dios, aquí te lo entrego. Guíalo, protégelo, cuídalo. Dime qué hacer en cada caso. Y puedo hacer un análisis de mis relaciones. Aquí están todas mis relaciones con todas las personas. Las relaciones que tuve, las que he tenido y las que tengo actualmente. Te entrego todas mis relaciones, padre. Incluso, si veo que tengo reservas o resistencia. Las relaciones bien conflictivas son reservas que hago a Dios. Si la palabra Dios te causa conflicto, puedes decir universo, divinidad. Son reservas que tengo a la luz. Que estoy guardando en la oscuridad. Porque me invento que es bien difícil resolverlas. Observa tus relaciones. Si las has tenido reservadas de la luz, las entrego voluntariamente. Es mi postura entregarlas. Elijo el júbilo en mis relaciones. Aunque no sepa qué es. Y como no sé qué es, pido guía. Muéstrame lo que es. O sea, no está en mis manos resolverlo. No está en mis manos hacer la luz. Pero sí está en mis manos entregarlo. Ya no resolveré esto. Ya no lo aliviaré yo. Hago esa transformación en mi mente. No sé qué va a pasar. Tal vez de mis relaciones, algunas se disuelvan. Otras se mantengan. Entrego todas mis relaciones, todas. Mis amistades. Mis relaciones laborales. Mis recuerdos de relaciones pasadas. Mis anhelos de relaciones futuras. Entrego todas mis relaciones. Elijo el júbilo en esta área de mi vida. Revisa tu salud, tu salud mental, tu salud física. ¿Tienes reservas? ¿Sostienes hábitos insanos? Te lo entrego. Dime qué hacer. Dime cómo hacerlo. Dame la fortaleza para hacerlo. Entrego a la luz mis hábitos. Mi cuidado personal. Mi amor propio. Mi salud emocional. Mis conversaciones mentales. Las entrego. Las alineo. El lugar en el que vivo. Las personas con las que me relaciono. Entrego todo esto. Y elijo el júbilo de Dios. En el lugar del dolor. En todo lo que es. En todo lo que veo. Déjame llevar luz a cada rincón. Déjame mirar a cada ser humano luz. Mirar lo bueno en él. Ignorar lo malo en él. Potenciar lo bueno en mí. Ignorar lo que estoy. Carente. Volverme abundante. Respira. Elijo el júbilo de Dios en mis experiencias. Revisa tus memorias. Si hay memorias que no están en luz. Si hay memorias de culpa. Memorias de dolor. De resentimiento. Entrego mis memorias. El Ho'oponopono es una entrega total y completa de memorias a la luz. Esos son los ejercicios que se hacen. Para eso es. De memorias. Que proyectan la realidad. Entrego mis memorias. Mis paradigmas. Mis patrones de conducta heredados. El karma familiar. Mi sistema familiar. Mis historias. Y por un minuto me voy a quedar en paz. Por un instante. Permitiendo que llegue el instante santo. Al vaciar mi mente. Fíjate si viene algo más. Alguna preocupación. Tus responsabilidades o compromisos. Tu labor de madre. Tu proyecto profesional. Que es eso que tienes muy muy apegado. Que es como que todo el tiempo lo tienes ahí abierto. Esa agenda oculta. Recuérdate. Las agendas ocultas. Vamos a entregar esa agenda oculta. Vamos a entregarla respirando profundamente. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y me hago consciente que el tratar de sostener cualquier agenda en mi mente. Me puede generar dolor. Aun cuando sea algo que entre comillas es placentero. Me entrego todas mis agendas. En una de las lecciones dice. Por encima de todo quiero la paz de Dios. Más que nada en el mundo quiero la paz de Dios. Elijo el júbilo en lugar del dolor. Todo lo que no sea elegir el júbilo de Dios es elegir el dolor. Es que nos hacemos conscientes profundamente que el júbilo es el estado en el que nos paramos a mirar todo. La dicha. La alegría. O la paz. En casos de transición. De desafío. De soltar. Momentos de soltar y fluir. Momentos de avanzar. Respiro hondo. Elijo el júbilo de Dios. En lugar del dolor. Repite en tu mente la frase del día de hoy. Elijo el júbilo del dolor en lugar del... Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. ya está consciente si tu cuerpo se siente bien esta elección profunda consciente te puede quitar un dolor físico llevarte a un estado de dicha paz elijo estar bien quiero estar bien cuando tu eliges por estar bien y quieres estar bien los medios se presentan todos los mecanismos necesarios se presentan inhalo y exhalo muéstrame el camino y si me estoy aferrando a algo a alguien algún proyecto, alguna persona alguna circunstancia, algún objeto déjame verlo para soltarlo si me aferro y me hace sufrir déjame soltarlo ya sea que lo siga contemplando en mi realidad ya sea que desaparezca de mi realidad el que sueltes algo no quiere decir que lo pierdas puedes aferrarte a tu casa soltar tu casa seguir viviendo en tu casa sin perderla pero ya no estar preocupado te hace soltarlo déjame ver si estoy aferrado a algo para soltarlo y elegir el júbilo elegir tu gracia elegir tu bondad elegir tu cuidado quiero que te imagines que estás siendo arrullado por la gran magia divina que estás entre algodones de amor de la paz celestial y que no hay nada 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 que se interponga entre tú y la paz y la tranquilidad y la dicha y el júbilo de Dios si hay algo será tu pensamiento o tu apego hacia objetos personas circunstancias o cosas incluso a veces nos apegamos a un resultado ay yo quiero que lo que pase en este tema es esto fíjate si tú quieres controlar el resultado de las cosas claro que puedes tener una preferencia prefiero ganar dinero que no ganarlo prefiero que en el trabajo me vaya bien prefiero tener salud claro que sí pero no te aferres a ello suéltalo ahora sea lo que sea que pase va a ser para bien va a ser lo bueno vienen cosas fuertes maravillosas poderosas grandiosas para ti mucho más grandes de lo que has recibido hasta el día de hoy y para que vengan requieres soltar suelta y confía el hijo el júbilo de Dios te voy a dejar un minuto en silencio un par de minutos en silencio te voy a acompañar con un poco de mantras ramadasa para que te quedes experimentando si bien en pensamiento solo recuerda el hijo el júbilo de Dios en lugar del dolor para que sueltes cualquier cosa cualquier pensamiento y si te puedes quedar solo en un placer gozoso en un estado de paz te quedas ahí un placer gozoso 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 y si te quedes con unobia Gracias. 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 Eso es. Muy bien. Trata de sostenerlo. Haces esa intención de sostener este estado interior. Este estado de paz subyace toda la realidad que habitas. Es lo que esencialmente eres, no es algo que estás creando, es tu verdad. Cuando eliges tu verdad todo se alinea porque la verdad es mucho más poderosa que la falsedad. La luz es más poderosa que la oscuridad. Mi verdad es que soy armonía perfecta. Mi verdad es que soy abundancia infinita. Mi verdad es que soy perdón continuo. Mi verdad es que soy este flujo de vida. Este dador. Soy uno con la fuente, soy fuente. Soy dador. Soy uno con el creador, soy co-creador. Y toda mi experiencia de vida. Y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Lentamente. Nos preparamos para compartir. Y detengo grabación. Un saludo. Un saludo. Un saludo.